¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El tatuaje! ¡Oh! 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 ¡ ¿Quieres? Ya, ¿Como es? ¿Como es el camino para el camino? ¿Ya puedo? ¿Eso es el camino? ¿Y lo que es el camino? ¿Como es eso? ¡Gadíng! 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 y 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